¡Sí! ¡Buenas noches, Carlos Gleis! No los encuentro muy prendidos, ¿qué pasa? ¿A qué van los bienes, los de este lado? ¿Qué pasa, Carlos Gleis? No escucho que estén apoyando a Cibanda en esta noche tan importante. No los escucho, ¡a ver, tengo un grito! No los oigo, Carlos Gleis, ¿quieren que ganen hoy? A ver, estoy muy bajito, muy bajito. Creo que esto me sube un poco el volumen. ¡Una vez más! ¡Aquí vienen a ver hoy! ¡De todo, Carlos! En J Así que quiero escuchar con apoyo nuevamente, una vez más, ¡omés! no 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 ¿Qué tal chicos? ¿A qué van a venir una vez? Ahorita nos vamos a presentar, bueno nos vamos a ver más bien los compres de los jugados de esta noche, ellos van a dejar el resultado final de las bandas, y bueno, empecemos, el José Luis Pérez estrenó de la marca Diablo Records, ¡un aplauso señores! De ahí mismo se acompaña también el señor Néstor Lorenzana de Chilano Rock Producciones, ¡un aplauso por favor! María Elena Rodríguez de Rock Strange Live, ¡un aplauso por favor señores! ¡Escuchen este ánimo! Iván Cortés Laguna de Revista Digital de Rock, ¡un aplauso por favor! También nos acompaña Angélica Patiño Medina, productora asociada Marco Díaz, ¡marga Diablo Records! Ok señores, aquí no son los jugados, los jugadores siguen apoyando a sus bandas, y a favor de su grito que nos está grabando hoy, por favor. ¡Los jugadores! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!